Hola a toda la gran familia de Enlace los bendigo que gusto y que como siempre poder participar y compartir con todos ustedes en esta maratónica Dios está en nuestra casa Y cuando esta palabra llegaba a mi corazón el Señor me hablaba como nuestra fe siempre va a traer a Dios a nuestra casa, a nuestra familia Dios nos dio la fe como un imán para que nosotros creamos y atraigamos La Biblia dice que la fe llama las cosas que no son como si fueran y cada vez que creamos, que creemos estamos creando Cada vez que creemos estamos trayendo una ilusión a nuestra mente de un buen futuro Por eso la fe la tenemos que cuidar, la fe la tenemos que valorar y cada maratónica es una oportunidad que Dios nos da a nosotros para usar nuestra fe Todas las personas que van a estar llamando en los próximos minutos a los números que aparecen en pantalla en diferentes partes de Latinoamérica Están conectando su fe a una palabra que Dios nos va a dar En el libro de Lucas capítulo 8 versículo 50 Jesús le respondió a Jairo no temas crees solamente y serás salva Porque Jesús le dio esta palabra a Jairo porque Jairo venía de conectar su fe al poder de Jesús Para que Jesús fuera a su casa a sanar a su hija pero en ese momento cuando van llegando Escucha la mala noticia de que su hija había muerto y en ese momento el temor estaba invadiendo el corazón de Jairo Porque cada vez que escuchamos mala noticia nuestro corazón se llena de miedo Nuestra mente se llena de duda, de incertidumbre y ahí es donde Jesús atacó el temor a través de una palabra de fe Cada vez que el temor nos visita tenemos que atacarlo con palabras de fe Tenemos que atacarlo con acciones de fe, las malas noticias del tiempo presente no pueden llegar a opacar Ni a enfermar la fe que nosotros tenemos en aquel momento yo me imagino el corazón y la mente de Jairo Lleno de dudas de las malas noticias que estaba recibiendo pero Jesús le dijo que si él creía El temor no iba a invadir su mente y esto me enseña algo poderoso Tenemos que enfocarnos en creer para no temer cada vez que tú te enfocas en creer a la palabra A la promesa de Dios ese enfoque te va a dar la fuerza para vencer lo que estés atravesando Y cuando Dios me daba esta palabra me enseñaba de gente que hoy de repente ha venido escuchando Malas noticias en la empresa, malas noticias en la familia, malas noticias de salud pero que hoy tu fe se va a enfocar A creer a la buena noticia una de las cosas que los hijos de Dios tenemos que usar en este tiempo Es lo que está escrito porque Dios dejó su palabra como un arma de guerra para enfrentar todo lo que nosotros Estamos atravesando no permitamos por nada del mundo que las malas noticias que las circunstancias Enfermen nuestra fe la enfermedad es aquello que hace que un organismo no funcione de forma correcta Y muchas veces la fe se vuelve enferma cuando funciona de forma incorrecta y me preguntarás pastor Y cómo es que la fe se enferma o funciona de forma incorrecta cuando empezamos a creer lo que no queremos que nos suceda Gente que no quiere morirse pero empieza a creer en la muerte, gente que empieza que no quiere fracasar Pero empieza a creer en el fracaso, porque la fe se enferma porque empezó a recibir noticias negativas Empezó a escuchar lo malo por eso Dios usa la maratónica para que recibas las buenas noticias que vienen del cielo Cuando Jesús estaba allí en el desierto enfrentando sus peores momentos Él lo enfrentó con el arma de guerra que le enfrentamos los hijos de Dios escrito está Dios tiene una promesa para cada circunstancia de tu vida Dios tiene una palabra para cada crisis que estés atravesando Y la palabra que hoy Dios tiene para ti es no temas crees solamente Sin importar lo que está pasando en tu país, sin importar lo que está pasando en tu familia Dios tiene hoy la palabra de decirte no temas que creas que te enfoques en creer Para que no empieces a temer ¿Qué es creer? creer es tener acciones que vayan a favor de lo que nosotros pensamos que Dios puede hacer Y algo importante una fe sana es aquella fe que tiene acciones Es aquella fe que se mueve aún en contra de lo que estamos atravesando Aún en contra de lo que estamos viviendo Por eso el Salmo 23.1 dice Jehová es mi pastor Esto está escrito y si Él es mi pastor nada, escucha nada me va a faltar David sabía que sin importar lo que Él atravesara había un pastor Que iba a ser que nada le fuera a faltar Hoy te vengo a recordar a toda Latinoamérica que Dios, el cielo y Dios Siguen tan presentes como antes de todo lo que estés viviendo Estarán tan presentes después de todo lo que estén atravesando Podrán cerrar comercios, podrán cerrar templos Pero a ti y a tu familia nadie te va a cerrar el reino de los cielos Nadie a ti te podrá cerrar los cielos Y es la palabra que hoy vengo a declarar Cielos abiertos para los hijos de la casa Cielos abiertos para todo aquel que está conectado en esta maratónica Toma el teléfono ahí donde estás Yo quiero orar por ti y declarar que escrito está Jehová es tu pastor y nada te va a faltar Dime hoy, hoy que estás viviendo Hoy que estás atravesando Que dices pastor estoy pasando un momento difícil No permitas que tu fe se enferme Porque si tu fe se enferma Empiezas a creer lo contrario a lo que está escrito A lo que Dios prometió Una fe enferma se llena de dudas Una fe enferma se llena de afán Una fe enferma se llena de angustia Pero una fe sana tiene una palabra y una acción Hoy Dios a través de la maratónica de enlace Te está llevando la palabra Pero te toca a ti tener una acción a la palabra Así que toma tu teléfono Llama en este momento allá en Colombia En México, en Ecuador Ahí en Paraguay Donde quiera que me estés mirando Acá en Costa Rica en este momento En los Estados Unidos Llame ahora y diga yo tengo una acción El diablo muchas veces quiere Que en lugar de tener acciones nos escondamos Goliat se paraba y le hablaba por 40 días Dos veces al día al pueblo de Israel Y sabe que hacía Saúl que tenía su fe enferma Esconderse y llenarse de miedo Pero llegó un hombre llamado Bal David Con una fe valiente con una fe sana Y cuando escuchó que estaba goleado Ofendiendo al pueblo de Dios Él salió al campo de batalla Él salió a la línea de batalla Una de las traducciones de la palabra línea Significa montículo Que fue lo que estaba haciendo David David se paró en un montículo de fe Con una acción de fe Con una palabra de fe Todos los que en este momento están conectados Es tiempo de tener una palabra de fe Así dice el Señor No vivas escondido No vivas con temor No vivas con angustia Suelta la palabra Don la acción de la palabra David primero soltó la palabra Y luego soltó la piedra Esto es lo que vamos a hacer este día Suelta la palabra sobre tu hijo Suelta la palabra sobre tu matrimonio Sobre la palabra sobre tus finanzas Pero tenga una acción de fe Llama en este momento Yo quiero orar por todos los que están conectados En este momento Puedes escribir a los números que aparecen en pantalla Puedes escribir al whatsapp que aparece en pantalla Puedes meterte en la dirección electrónica Que aparece en pantalla Ahí en tu país Y vamos a orar En unos minutos quiero orar por hombres y mujeres Que hoy podrán ver a su pastor Dándole lo que les hace falta Porque si él es tu pastor Nada te va a faltar Escrito está, escrito está En este momento Sin importar la enfermedad Sin importar lo que atravieses El buen pastor Jesús Está contigo Y te toca a ti Soltar la palabra Soltar la palabra Y tener una acción De esta palabra Así que llama En este momento Vamos a orar al Señor Unos segundos Y vamos a declarar Hoy Que la victoria Llega a tu vida La victoria Llega a tu casa En el nombre de Jesús La victoria Llega a tu casa ¡Nos segundos! ¡Nos segundos! ¡Nos segundos! Gracias por ver el video.